El año es 1985, y Julio César Chávez está haciendo arder a la división de peso superpluma, dejando como testigos de su estilo único a todo aquel que presencia sus combates. Luego de noquear a su compatriota Mario Martínez por el título vacante de la Organización Mundial de Boxeo, Chávez está listo para probar su talento en Estados Unidos, tras enseñarles a los peleadores más duros de México cómo se pelea por 5 años seguidos. Habiendo dominado por completo a Rubén Castillo, y con la intención de alcanzar el hito de la silla en pelea sin ser derrotado, en honor al último deseo de su madre antes de morir, Chávez centra su atención en la familia Mayweather. ¿Podrá el César del boxeo continuar guiando su glorioso imperio hacia la victoria, o será un Mayweather el que envenene el corazón de la mejor promesa mexicana con la contundencia de sus puños? Bienvenido. En esta ocasión revisitaremos la pelea que muchos consideran como el abre bocas de la mejor época de Julio César Chávez, contra quien muchos otros han olvidado que fue un gran exponente de técnica en el pugilismo en los 80, Roger Mayweather. En una época donde los campeones eran de la envergadura de Roberto Duran, Mike Tyson y Marvin Hagler, traeremos de vuelta una de las contiendas que la afición suele dejar en la parte de atrás del baúl de los recuerdos, aunque no por eso quiere decir que sea menos feroz y brutal que las demás. Ponte cómodo, porque el viaje está a punto de empezar. Roger Mayweather no era precisamente un peleador impopular. Luego de su debut en el año 1981, se hizo conocido por ostentar el título de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo, y los títulos de peso superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo por cortos periodos de tiempo. No solo tenían su artillería un grandioso poder de pegue, también un nivel de resistencia que hacía dudar incluso a aquellos que conocían el estilo de pelea de Chávez en si el guerrero tricolor tenía lo que hacía falta para dejarlo tendido sobre la lona. Mayweather llegó a esta pelea como el contendiente número uno del ranking realizado por el Consejo Mundial de Boxeo, una lista de feroces depredadores que estaban a la impaciente espera por tener su oportunidad de robar el título de peso superpluma que Chávez sostentaba. Esta sería la primera aparición de Chávez en cadena estadounidense, y fue anunciado con un impecable récord profesional de 44 victorias, consiguiendo 38 de ellas por la dolorosa vía del knockout. Sin embargo, el imponente guerrero azteca era subestimado por la afición norteamericana. Como tantos, fue víctima del racismo y la xenofobia al considerarlo no un verdadero peleador, aunque construyó un poderoso imperio de bases sólidas en la tierra del sol amado, que fue la cuna dorada del pugilismo por mucho tiempo. Su nula trayectoria en Estados Unidos hacía que Mayweather se posicionara como el gran favorito local en Las Vegas, recibiendo en su entrada una ovación que intimidaría a cualquier adversario. Contrastando con el gran recibimiento del norteamericano, cuando Chávez entró en escena se hizo evidente que no era bienvenido. Quien prestaba atención podía escuchar algunos abucheos fuertes de fanáticos de Mayweather, que no escatimaban en mostrar su desprecio al tricolor. Pero si hay algo que caracteriza a los guerreros aztecas, más allá de su poder, es su capacidad de mantener la cabeza fría y mente templada, para no dejar que las emociones o sentimientos los dominen, y poder dar una impecable demostración de pugilismo sobre el ring, como es de costumbre, dejando que sean sus puños los que tengan la última palabra. Chávez, de 22 años, solo dos años menor que Mayweather, sabía que debía empezar con buen pies y quería que su nombre quedara grabado en la mente de todos aquellos que lo subestimaron aquel día. Con el sonido de la campana, empezó la pelea. Primer asalto Desde el inicio, Mayweather pretendió trabajar su victoria con el uso de su jab, el cual la acertaba algunas veces, pero era bloqueado en la mayoría de las ocasiones. Sorpresivamente, Chávez mostraba una actitud paciente, mientras Mayweather continuaba intentando acertar golpes a su cabeza y cuerpo, llegando a colar solo un derechazo directo en esos tempranos momentos del combate. Cuando Mayweather sintió que podía confiarse, Chávez tomó una ofensiva más agresiva, generando el primer intercambio importante de golpes, aunque la duración del mismo no fue mucha. Desde su tranquilidad, Chávez comenzó a perseguir a Mayweather a la espera de la oportunidad adecuada para demostrar el nivel de daño que la despiadada fuerza en sus puños, heredada de los mismísimos guerreros aztecas, podía infligir. Richard Steele, el árbitro designado para la pelea, no tardó en tomar protagonismo luego de que Mayweather intentara sujetar a Chávez, apoyando su mano sobre su hombro. Más allá de aquel breve intercambio de golpes y las advertencias de Steele, el episodio transcurrió como típica primera ronda de reconocimiento, donde no ocurre mucho más que un par de pruebas a la guardia de los peleadores. Este ritmo de pelea benefició a Mayweather, a quien le fue puntuado el asalto en las tarjetas de los jueces. Tal parecía que Dimas Hernández, Mike Jacobs y Sid Nathan no veían al glorioso Chávez que salió de México para conmocionar a Norteamérica, pero por suerte, no tardaba en hacerse notar sobre el ring. Un momento, sabemos que deseas ya conocer el desenlace de este relato, pero antes de saltar directamente a él, te pedimos que te tomes estos próximos 5 segundos para dejar tu like en el video y suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Tenemos un sinfín de videos acerca de los mejores y peores momentos en la historia del pugilismo, disponibles para acompañarte en cualquier instante de tu día. No querrás perderles la pista. Segundo asalto Una vez más, Mike Whittle salió con agresividad al segundo asalto, valiéndose de su yap en la búsqueda de dañar severamente al tricolor. En esta ocasión, una insolente combinación de golpes sí que lograría impactar sobre Chávez con la suficiente fuerza para hacer circular a mayor velocidad la sangre azteca que antes corría paciente por sus venas. El tricolor comenzó a enfrentar los problemas que le generaba la ventaja de alcance de Mike Whittle lanzando golpes directos. Mike Whittle consiguió acertar en Chávez un potente derechazo bajo la intención de frenar en seco su impulso hacia la victoria. Pero el tricolor igualó su nivel de ofensiva y lo empezó a poner en serios aprietos. Ahora era Mike Whittle quien empezaba a huirle a los despiadados ataques de Chávez quien fue más rápido y logró atraparlo con una buena derecha que lo envió directo a la lona. A pesar de la aparatosa caída Richard Steele decidió desestimarla por tratarse de un resbalón permitiéndole a Mike Whittle levantarse de inmediato. Justo en ese momento Chávez supo que debía ejercer mayor presión si quería que su victoria resultara indiscutible. Un hecho innegable era lo evidente. Mike Whittle estaba herido En sus intentos por aferrarse a Chávez para parar su violenta ofensiva recibió crueles golpes que lo enviaron a la lona por segunda vez tan solo un par de segundos después. Esta vez no había excusa y el conteo de seguridad ya había empezado. Mike Whittle se levantó a la cuenta de 4 y tomó la cuenta obligatoria de 8. Cuando se reanudó la pelea Chávez se abalanzó sobre él golpeándolo con una increíble furia. Mike Whittle no podía consigo mismo y cayó sobre la lona una vez más. Sin embargo, fue tomado como otro desliz por no ser el resultado de un golpe. Al levantarse, el guerrero azteca ya lo perseguía como depredador a su presa. A medio minuto para el final de la ronda, Chávez ejecutó una poderosa combinación a la cabeza de Mike Whittle con éxito que lo enviaría a la lona por última vez. A pesar de que se levantó de inmediato, Richard Steele detuvo la pelea al instante, dándole la victoria al guerrero tricolor que había sido abuchado al inicio por knock-out técnico a los 2 minutos con 30 segundos del segundo asalto. Este sería solo el inicio de la rivalidad entre Julio César Chávez y Roger Mayweather. El 13 de mayo de 1989, sobre el Rindle Grand Western Forum de Inglewood, en California, estos feroces peleadores entrarían al campo de batalla una vez más para permitirse igualar fuerzas o hacer más evidente la superioridad del uno sobre el otro. ¿Cuál fue el desenlace de esta contienda? Es amigo, es historia para otro video. Si has llegado hasta aquí, te lo agradecemos. Ahora es momento de que nos des tu feedback en la cajita de comentarios. ¿Qué te ha parecido esta increíble demostración de boxeo por parte del legendario guerrero azteca? Te leemos.